Ejercitarse regularmente es benéfico para la salud. SS. El ejercicio es una de las partes más importantes en una vida sana, ayuda a prevenir problemas de salud y brinda energía, destacó la Secretaría de Salud. La inactividad física es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. A diferencia de esto, realizar ejercicio ofrece múltiples beneficios como. Reducir el riesgo de padecer alguna enfermedad cardíaca, diabetes, obesidad, osteoporosis, diabetes, hipertensión arterial, entre otras. Mantener la flexibilidad en ligamentos, tendones y articulaciones. Contribuir al bienestar mental, ayuda a aliviar la ansiedad y el estrés. Aumentar la resistencia y energía. Fortalecer los huesos, el corazón y los pulmones. Ayudar en el mantenimiento de un correcto peso corporal y control del apetito. Controlar los lípidos en la sangre. Favorece a bajar la presión sanguínea. Mejorar el sueño. Si se desea reducir el riesgo cardiovascular lo más indicado es realizar ejercicio. No te olvides de compartir este vídeo con tus contactos, darle clic a, me gusta, y dejar tu comentario sobre este vídeo.